No necesito un árbol luminoso Tú eres mi luz y tú mi camino Tú me iluminas la sed del destino También tú caminas, a ti no te olvido Vosotras amigas, vosotros amigos Un vaso medio lleno de ganas de vivir Sacúdete lo feo, saluda al porvenir Un vaso medio lleno de ganas de vivir Sacúdete lo feo, saluda al porvenir No necesito estrella en la picota Mi estrella eres tú, la luz de mi vida Vosotras mi ángel, mi voz, mi salida Mi paso arrogante, mi escape en la huida De mis tempestades, mi ruta, mi guía Un vaso medio lleno de ganas de vivir Sacúdete lo feo, saluda al porvenir Un vaso medio lleno de ganas de vivir Sacúdete lo feo, saluda al porvenir Amuebla tus ideas y límpiate las sombras No des un paso atrás jamás Valor y confianza, el miedo ni se nombra Si sientes que es un paso atrás jamás Un vaso medio lleno de ganas de vivir Un vaso medio lleno de ganas de vivir Un vaso medio lleno de ganas de vivir Un árbol luminoso, un vaso medio lleno de ganas de vivir a la picota.